Música Pongo mis botas y mi sombrero, porque esta noche me voy a cotorreo Pongo mis botas y mi sombrero, porque esta noche me voy a cotorreo Soy bohemio y no lo niego, aunque me divierto aunque no ponga dinero Soy bohemio y no lo niego, aunque me divierto aunque no ponga dinero Música Me bailo zapateado a mi amor, dame el pago su reño regreso con sabor Los entretos que bailo soy el rey, no está vivo bailando el rival de Monterrey Música 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 Le bailo zapateado a mi amor Aventado cierre yo regueto con sabor Lo que me toque bailo soy el rey Hasta vengo bailando el rival de Monterrey Le damos un cariño nuevamente El chino Para su pueblo De la costa de Guerrero